Saludos, buenos días, saludos a todos. Quiero compartir este aviso claramente como está anunciado en el flyer. Aviso, ahora las guerras son satélites, ahora las guerras son cibernéticas, ahora hay tormentas geométricas, ahora está el tema famoso de los demonios, los ovnis y todas estas cosas que están golpeando la tierra. Despertemos en este tiempo profético de muchas señales, de muchos avistos, donde sabemos que la palabra del Señor será notoria. Así que sigamos hacia adelante, aguardándonos en la promesa, aguardándonos en la fe. Ella es nuestra esperanza, la palabra del Eterno. Dios me los bendiga de manera especial, aleluya, gloria que vive para siempre, bendito Mesías, aleluya. Ciertamente que es un tiempo profético, tiempo de eventos, calamidades, es un periodo donde estamos viendo muchas cosas. Le invito a que busquen su biblia, le invito a que busquen su biblia y vamos a ver las guerras espaciales, satélites, tecnología, todo lo que está golpeando, enfermedades y vamos a tocar un poquito sobre este tema. Le invito a que busquen Lucas capítulo 21, verso 9 al 10, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, espero que cuando veas este video tenga un despertar en tu vida, no para que cojas temor, sino para que veas y despiertes y salgas del sueño de la indiferencia. Gracias Padre, te presenté este aviso, gloríficate de manera especial, gracias por este día, por tu misericordia, por tu perdón. Lávanos con tu sangre preciosa, gloríficate, úngenos poderosamente, extiende tu mano en poderosa, ayuda a los oidores y gloríficate en gran manera. Vamos a tu palabra Señor, háblanos por medio de ella. Lucas capítulo 21, verso 9 y 10, y cuando oigas de guerras y de sedesiones, no os alarmeis, porque es necesario que estas cosas acostezcas primero, pero no será el fin inmediatamente. Gloria a Dios, gloria que vive. El verso 10, entonces le dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Estamos viendo hoy que las guerras especiales por satélite, tecnología, estamos viendo diferentes guerras, vamos a la palabra del Señor. Le invito también que busques Romanos 1.22, Romanos 1.22, gloria a Dios, aleluya. Romanos 1.22, profesándose sabios hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cradúpelos y restiles, bendito Dios. Así está la sociedad, con tanto tecnología, con tanto avance, pero con un retraso realmente y cada vez alejado el ser humano de la presencia de Dios, aleluya. Bendito el que vive para siempre. Vamos a la palabra primera de Corintios, capítulo 1, verso 19. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y esto es lo que estamos viendo, esta es la orden del día. Lo que decían ser sabios, realmente andan sin sabiduría. Están realmente desconectados y muy alejados, sin saber las consecuencias que están enfrentando, no solamente a la creación, a sus propias vidas y a los suyos. Y vemos estas guerras espaciales, tecnológicas, muchas cosas que se están planificando, muchas cosas que se están planificando, pero todo lo que estamos viendo nos está diciendo realmente que esto para la iglesia se está acabando. Porque la tierra va a continuar, pero lo que viene son los juicios más terribles para la historia, gloria a Dios. Que ahí va a tocar bien fuerte solamente un periodo muy pequeño de supuesta paz. Pero lo que viene es destrucción repentina y la palabra se tiene que cumplir, gloria a Dios. Pero la iglesia será arrebatada antes que sucedan todas esas cosas terribles que vienen para la tierra. Y viene un tiempo del fin hermano, viene un tiempo del fin porque la palabra lo estipula en Daniel capítulo 12. Fíjese lo que dice Daniel capítulo 12, verso 14. Daniel 12, Daniel 12, perdón, verso 14 no, porque no tiene 14, perdón. Daniel 12, gloria a Dios, verso 4, discúlpeme. Pero tú Daniel, exacto, es el verso 4. Pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Vemos que la ciencia ha aumentado. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el pueblo? Hay mucho avance, hay mucha tecnología, aún están las congregaciones. Hay mucha comodidad y el pueblo se ha desenfrenado. Ha estado muy cómodo y así hay mucho. Mientras vemos los sabios, la sabiduría, detenerse y el avance tecnológico, se están moviendo estas guerras especiales, satélites, tecnología, la maldad aumentará, las enfermedades planificadas que se están planificando, enfermedades planificadas, contagios, aviones, satélites, todo lo que está demandado, agua contaminada, el ambiente y mucho más. Y la gente no quiere despertar. Las guerras, todas estas cosas, los ovnis que son demonios y la gente no despierta. El pueblo no quiere despertar porque el pueblo está muy cómodo, se ha aferrado aquí. Pero fíjese claramente, claramente, así como dice el flyer, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Es un aviso, es un aviso. Todo lo que están viendo, todo lo que están viendo, tormentas geométricas de G4, todo lo que están viendo, es un tiempo de muchos eventos. La gente quiere desafiar, la gente quiere desafiar la naturaleza. Abba Shama. La gente quiere desafiar la naturaleza. Y mire lo que pasó, tal como el Señor lo puso. Gente que está con ese anhelo de estar allá arriba. Buscando y buscando. Para conocer y qué más. Pero este es el tiempo de avisar. Este es el tiempo que la atalaya se levante. Y anuncie. Y anuncie. Es un tiempo que despertemos, hermano. Este es un tiempo de avisar y anunciar. Todo lo que estamos viendo, todas las señales. Todo cumplimiento. No podemos ignorar. Dios te bendiga. Dios te guarde. Este es un aviso. Salud.